Muy bien, vamos a sentarnos. Estamos a tiempo para comenzar. Muy bien, gracias a todos, gracias por el día de hoy. Tenemos otra única práctica con algunos de nuestros sentados. Universidad de la Nación de la Oeste Cota, gracias por venir aquí hoy. El día de hoy, el panel se trata de la investigación internacional de la edad. Vamos a medir con el dean del colegio de la Comisión, que comenzó con la expresión de la Universidad de Tejas en el Paso de Ingeniería en el 3 de agosto de 2022. Vamos a presentar la investigación internacional de la Universidad de Tejas en el Paso de Ingeniería en el Paso de Ingeniería en el Paso de Ingeniería en el Paso de Ingeniería. Gracias por venir aquí. Y el micrófono es todo suelo. Gracias. Este es el título más, la más grande. Como toda la participación. Este es el título de la Universidad de Tejas en el Paso de Ingeniería en el Paso de Ingeniería en el Paso de Ingeniería en el Paso de Ingeniería. Gracias, señor general del Paso, muchas gracias, Alcim. Bueno, buenos días a todos. Déjenme nada más comenzar como siempre con lo dicho y usted, dándole las gracias a Alcimia por su colaboración que tenemos. Le doy la gracia a la señora Wilson, presidente, por la relación con las universidades mexicanas en Chihuahua y Juárez. Gracias, doctora Wilson. Quiero reconocer a Eisner por su presencia en todo lo que está haciendo y tenemos un bonito panel de expertos que van a platicar de importantes asuntos binacionales y investigaciones. María Vázquez, ingeniero. Bienvenido. Doctora Beatriz Rocha, gracias. Juan Carrillo de Rubio, gracias por venir. Quiero decir, platico de la importancia de asuntos del agua, especialmente para la relación binacional. Es uno de los asuntos clave en nuestras discusiones con el gobierno federal y debería ser un elemento clave para la discusión aquí en la frontera, por razones obvias. Quería decir que tenemos, para la discusión especialmente binacionales, quiero hablar de el marco clave institucional que tienen los países para los problemas del agua. Son cosas que están en el marco de un tratado bilateral de 1944 y tenemos el marco específico para hablar de estos asuntos. Tenemos que hablar de los países del agua mexicano, tenemos a la SILA, la SILA, es el contraparte de la IBWC, es Comisión del Agua. Tenemos, en la región hablamos de importancia. Tenemos que hablar de las casas del agua, necesitamos hablar de cómo las rehusamos, cómo la ahorramos. Este asunto tiene que estar a la cima de la discusión, específicamente de lo que estamos platicando. Estamos hablando justo antes de empezar con el team Amizer. Es importante que comience a resaltar este problema, preparando a la gente que va a tratar con problemas del agua en el futuro. Hablando ahora de cómo tomar ventaja, por ejemplo, del Near Shorey y Friendly Shorey y todas las compañías que quieren venir aquí, necesitan agua. Necesitamos hablar de eso, cómo nos va a afectar. Podemos darte una agua, qué va a pasar con el agua de nuestra casa. Para eso necesitamos aprovechar el talento que tenemos presente, institucional, y la experiencia de los líderes académicos, como nuestros expertos de panel, panelistas, de que UTEP, WAC, WAC, WAC y COLED, diferentes instituciones. Entonces tenemos que tomar ventaja de la proximidad, del talento de la IWC, la SILA México, y platicar cómo colaborar en investigación, el reto que vamos a confrontar, como la escasez del agua, conservación del agua, y entender el problema. Espero que este panel haga esto y aprendan mucho y que siempre tengan en mente que necesitamos estar conscientes de este recurso limitado que es agua, que hay que conservar, aprovechar y mirar al futuro lo que va a pasar. Muchas gracias, señor Dean Meissner, le doy muchísimas gracias. Muchas gracias. No podría estar más de acuerdo con usted, con todas sus palabras y la importancia del agua. Entonces, se supone que tienen otros comentarios de apertura, gente más importante que yo, pero ahorita están atorados conmigo. Voy a hacer algunos otros comentarios. Mi relación con el agua es la siguiente. Yo me cambié, me mudé al desierto El Paso de Wales. No sé si saben algo de Wales. Tiene mucha agua. Esto tiene sus propios problemas. Me da gusto ver que estamos conectados con las iniciativas de uso de agua por la paz de las Naciones Unidas. Y me gusta el UN-17 Goals. Me metas UN-17 para el desarrollo sustentable. Esto expande el campo de juego de lo que estamos tratando. Por ejemplo, Swansea, tuvimos un programa que se llamaba Científicos Ciudadanos. Que iban a excursionar y podían tomar fotos de los arroyos y ríos y se cargan y se identifican con GPS en toda Europa. Y fuimos al centro, pero verían los bancos de los ríos, cómo impactaban el flujo del agua. Si podemos entrar a esto, a esta discusión más amplia del agua, cómo es multinacional, cómo fluye por todos lados. Es increíblemente importante. Soy ingeniero biomédico y físico láser. Soy geek, soy nerd. Bueno, yo soy la definición del nerd. Pero trabajo en el agua también. En la industria, cuando estuve en la industria, trabajamos en diagnósticos glucósicos no invasivos y también un proceso para bioremediar el etilopropinol. En el aeropuerto había mucho clicol de la remoción de hielo de los aviones. Entonces trabajamos para bioremediar esto como una buena oportunidad para mí sobre cómo usar el agua y reusarla y aprovechar. Y en Wisconsin no hay escasez, pero sigue siendo un recurso escaso. Agradezco a los organizadores que me pidieron hacer esto. Tuvimos un simposio internacional, SEMPIE, y había investigadores que hablaron de estos asuntos binacionales. Entonces, espero oír de los panelistas, ver la introducción y llegaremos a la carne del proceso. Los que están mayorcitos, voy a hacer BIP y así se va a avanzar el fin. El primer panelista es la doctora Beatriz Roca, que es profesora de Química en la UACH desde el 13, con su maestría en Ciencias con un doctorado en Ciencias Ambientales y Ingeniería de UTEP. Bienvenida a su casa. Su trabajo se concentra en la calidad del agua potable con los nitratos y fluoruros, el reuso del agua residual en agricultura y reclamo de agua industrial. También detección y cuantificación enfocada en dos grupos de contaminantes, órgano cloro pesticidas, PDDs en aguas residuales. La doctora Rojas dio sus hallazgos en juntas internacionales, tiene publicaciones en jornales internacionales, en scopos, en todas las áreas de su investigación. Es parte del Instituto Mexicano de Investigación, SEMPIE, en subsidios federales y regionales en proyectos relacionados al agua. Segundo panelista, doctor Juan Carlos, ingeniero químico de Veracruz, universidad, con maestría en Recursos Círicos, doctorado en Ciencias Ambientales y Tecnología. Es profesor de tiempo completo en la UASH, especializado en hidrogeoquímico y musulmo de dado. Y los filtros asequibles para remoción de arsénico y fluor, tiene muchos antecedentes académicos como nueve artículos científicos, participación activa en CONACET, proyectos de investigación en aguas subterráneas y sus contaminantes de la Sierra Madre Occidental. Su dedicación llega como en el jornal de ingeniería, dando su experiencia para... Finalmente, por último, pero no menos importante, Mario Vázquez es ingeniero químico con más de cuatro décadas de experiencia en diferentes aspectos de tratamiento de agua, ambientos ambientales y seguridad industrial, con antecedentes en riesgos ambientales, salud ocupacional y factibilidad. Antes fue asistente técnico en el NADBank. En el 2021, Mario supervisó programas de calidad del aire y de sólidos e iniciativas. Tuvo un papel pivotal o importante en planeación regional y manejo de proyectos regionales, además de sus papeles profesionales, también está involucrado en la academia como conferencista de tiempo parcial, o ACJ, compartiendo sus conocimientos con la siguiente generación de profesionistas ambientales, colaborando con el desarrollo sustentable y los esfuerzos de buena sustentabilidad del ambiente. Bienvenidos a este punto, todos tienen una presentación, queda después tendremos una discusión panelista y muchas preguntas. Pongan atención aquí en la sala. Muchas gracias a todos por estar aquí en este panel del agua, gracias a Ayuta por... Danos la bienvenida. Quisiera hablar con la... Darles gracias a la UASH por el apoyo. Quiero hablar hoy de uno de los proyectos que actualmente estamos corriendo en la Universidad de Chihuahua. Se llama Estudio de los niveles de distribución de herbicida muy común, que se llama Clifocet en Chihuahua, México. Son mis colaboradores, mi equipo de colaborador de UTEP. Tengo el placer de el Dr. Wailish, que es el EPI de esto, y el Dr. Hugo Gutiérrez, del Centro de Ciencias Ambientales de la UASH. Tengo el apoyo de... La doctora Alberto Ballinas, el Dr. David Chávez. Bueno, quiero comenzar con el tópico. Quiero mencionar que este proyecto fue... Fue... Recibió... 20 mil dólares. De la colaboración de... De México-Estados Unidos, 20, 23, 20, 24. Se llama US-México Faculty Collaboration Fellowship. Este estudio lo que propusimos fue estudiar... Niveles y distribuciones de herbicidas. A lo mejor los conocen. A lo mejor lo tienen en casa. Roundup es muy común. Para quitar las hierbas malas. Estos herbicidas están prohibidos en muchos países. Como Holanda, Francia, Brasil, Rusia, México y Salvador. Pero se sigue usando en Estados Unidos. El problema es que puedes conseguirlo... En cualquier tienda de la esquina. No necesitas un permiso. Es muy efectivo. Barato. El problema con este químico. Te causa problemas renales, respiratorios, neurológicos, defectos congénitos, cánceres, abortos, infertilidad, de la piel, sistema nervioso, Parkinson's. Para mencionar algunos efectos negativos. Dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son los niveles. ¿Por qué no? Muchos estudios se han reportado de la presencia de este químico. Por la metodología de los niveles que se pueden... Son bajos niveles. Entonces, el problema es que estos herbicidas se bioacumulan y se biomagnifican. Elegimos la Laguna Bustillos es muy importante en Chihuahua, México y se considera una tierra húmeda, un humedal prioritario y también se ha evaluado como uno de los ecosistemas más amenazados por las actividades antropogénicas. Las primeras descargas de la laguna son el escurrimiento, el área de la agricultura intensiva y las descargas industriales domésticas. Lo malo es que esta agua se usa para irrigación de los cultivos y otros usos de agricultura. Esta laguna Bustillos es grande, unos 3.300 kilómetros cuadrados. Entonces dividimos varias áreas y planeamos hacer tres muestreados. Tenemos 150 muestras de la laguna y otras áreas como el Campos Menoritas. Tenemos 15 muestras de sueldo de maíz, otras 15 y 15 de raíces. Aquí tenemos imágenes de nuestra primera muestra, muestreo, perdón. Aquí vemos colaboradores estudiantes del programa ICA, Jesús Ochoa. Doctora Lulia Ballina, yo. Aquí vemos a los estudiantes tomando. Parámetros, conductividad, turbididad, etcétera. Y uno de los otros estudiantes están tomando las aguas. En la laguna colectamos 100 muestras. Hasta octubre del año pasado, aquí tenemos otros estudiantes trabajando en el laboratorio. En la primera muestra, recolectamos las muestras del agua, los cultivos, los suelos. Son para el segundo muestreo que empezó en octubre. ¿Cuándo está la cosecha? Luego fuimos ahí con el doctor Wayne Lee del Departamento de Química, es el PI del proyecto. Doctor Hugo Gutiérrez, fueron ahí. Y ellos fueron a conocer el área. Recolectamos maíz. En muestras, los almacenamos en el laboratorio de Tawash. Tomamos muestras también. De áreas especiales, tajos. Y aquí usan los manolitas, sus reservorios de agua para la irrigación. Y también, el doctor Wayne Lee hizo un seminario en la WASH. Durante la Semana de la Química, ella presentaba, enseñaba diferentes metodologías verdes para extraer estos químicos contaminantes orgánicos, como herbicidas en este caso. Estuvo en la universidad intercambiando ideas con los estudiantes y también fue la muestra con nosotros, los estudiantes en este proyecto. Están disfrutando, en mi opinión. Queremos agradecer a UTEP por el fondo y a la WASH por darnos apoyo de la ejecución de las actividades. Porque quizá, el muestreo en la Laguna Bustillos puede sonar fácil o difícil. Teníamos problemas técnicos, como pueden ver aquí. Salimos en el periódico porque nos atascamos en la Laguna Bustillos. Es parte del trabajo de campo. Quiero reconocer a mis estudiantes, dos aquí presentes. Mañana van a presentar sus pósters, parte del resultado de esta investigación. Daniel, Natalia, América, Eric Carlos, también el personal que nos ayudó. Y claro, UTEP y WASH. Este es uno de los proyectos, otros proyectos que estamos comenzando. Es el hoyo de arena relacionado con los humedales. Quiero presentar esta porque tenemos más resultados en la otra. Ahora estamos corriendo dos proyectos. Tenemos el beneficio de haber encontrado, tener financiamiento para estos estudios en la región. Fronteriza, gracias. ¿Tienen preguntas? ¿O al final? Gracias. Gracias, Beatriz. Muy interesante. Muy, muy interesante. Yo me he atascado así. En Swansea, en la bahía. Y no es bueno porque viene la marea. Tienes poco tiempo. Por la siguiente presentación, Juan Carlos, creo que sigues. Ahí está. Gracias por su invitación. Este es el prototipo integrado para recuperar agua residual por osmosis revertida utilizando gases de invernadero para evaporación solar de alto poder y recuperación. Este es el primer arenal JETEPWASH en el 23. Los resultados de esta primera fue este proyecto en que colaboramos con Graciela, Rosario, Berta, Alex, Mayer, Juan Manuel, Martín, Leobardo, Carmen, Julia, David. Este es el proyecto del equipo. Como ven, necesitamos tener agua sustentable para producir ciudades sustentables. Nosotros, ¿saben? El agua que viene de el subterráneo tiene mucho mineral, sólidos. No es potable. Es decir, necesitamos tratar el agua usando, con los sistemas viejos, tenemos agua potable y corrientes de residuales con altas concentraciones de sólidos. Entonces, una de las situaciones es que esta agua puede ser enviada a otra vez al agua subterránea, pero el prototipo integrado tiene este reto para atender el flujo rechazado de las plantas de osmosis revertida usando agua salobre. Y regresarlo al acuífero se usa con osmosis reversa para operación de invernadero solar y podemos recargar el acuífero así de esta manera. Es el objetivo. Entonces, el trabajo realizado es diseñar, ubicar, comprar materiales, construir, operar el prototipo. Los resultados serían En la calidad del agua, la remoción de sólidos, la medida de microorganismos, caracterización de la planta y la tasa de flujo. Estos son ejemplos de prototipos de recuperadores solares con la energía del sol para hacer evaporar el agua y condensarse produciendo agua. Aquí en el ejemplo, como podemos evaluar la transferencia de energía del sol por irrigación en el ADEM. El prototipo trabaja como cámara de calor que aumenta la temperatura y humedad, permitiendo que el agua se extraiga. Es el proyecto, un prototipo que consiste de un espejo montado en una caja de madera capturando la radiación solar con hojas de vidrio y un domo para acelerar la evaporación del agua. La caja funciona como sistema cerrado, la caja se acopla con una estructura de metal carbonizado, los parámetros hidráulicos para el flujo interno y externo se instalarán y el efluente capturado se espera que tenga baja concentración TDS de solutos totales. Este es el prototipo, pueden ver el diseño, aquí pueden ver los aspectos frontales del lado derecha, los cortes, y usamos materiales que podemos comprar en Chihuahua. Para proveedores como Myers, vamos a comprar el espejo, el metal galvanizado del vidrio, el agua, el triply y la madera. Vamos a ver el seguimiento, vamos a cotizar y comprar materiales, obtendremos el prototipo, lo construiremos, obtendremos agua de la planta de osmosis revertida, se prueba el piloto, finalmente la caracterización de las muestras. El agua y las sales se hace potable posiblemente y contribuimos al manejo sustentable del agua. Una vez que el prototipo esté diseñado y construido, algunas pruebas de laboratorios se harán. La determinación de campo es la observación de microorganismos en aguas tratadas, tenemos microscopio, platinos de Petri, y vemos el número de microorganismos detectando la radiación diaria, se envide, por la cosecha de la energía solar. Aquí tenemos el presupuesto de 10,000 dólares. Tenemos la división del presupuesto en la computadora de escritorio, los IPADs, el microscopio, el vidrio templado y más. La caja se relaciona con los artículos del prototipo del agua. Siguiendo el proyecto por ahora. Finalmente, la caracterización de las muestras incluyen los sólidos del agua. Queremos medir el retiro de los sólidos, midiendo temperatura y conductividad eléctrica del agua, microorganismos y la calidad en general con ICP. Medimos también las alas para caracterizar las alas con microscopio, electrónico, espectroscopía o refracción de rayos X para saber qué les pasó a las alas. Este es el ejemplo del análisis microbiológico. Al lado derecho tienen la colección de muestras. En bolsitas de plástico, a la izquierda está la determinación de la bacteria fecal, el Escherchia coli, de acuerdo con la norma oficial mexicana. En bolsitas de plástico, a la izquierda está la determinación de la bacteria fecal, el Escherchia coli, el Escherchia coli. Me encantó, puso el diagrama que salió del centro del hoyo de arena y fue un par de días muy ocupadas. Me encantó. Gracias. Por último, tenemos a Mario. Buenas tardes. Voy a presentar aquí, no quiero olvidar nada, el 4 de mayo de 1598, Don Juan de Ayoñate, adelantado y gobernador de Nueva México. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. en manejo de recursos entre las dos ciudades, septiembre de 2022. La iniciativa de los 50 líderes de Greg Holiday tuvo dos talleres, junto con Juárez y El Paso, para recomendar los sistemas en el área de Juárez y El Paso, pero en estos talleres, docenas de prioridades se discutieron y dos temas fueron educación y acceso a agua segura y limpia. Sin estos proyectos, un observatorio de agua, iniciativas de conversación en los sectores de El Paso, acceso en colonias de El Paso, acceso a problemas en los kilómetros de Juárez, e iniciativa de agricultura urbana. En octubre pasado, en el observatorio, los socios principales fueron a Juárez para realizar el programa, el progreso del programa, sus metas, y tomar y participar en una sesión estratégica de planeamiento. De acuerdo a los expertos del observatorio, se necesita para reunir y analizar los datos previos en regulaciones, leyes, actores económicos, sociales, priorizando, recomendaciones y pedir la acción, construyendo sobre ejemplos de Latinoamérica y Estados Unidos. Hay una necesidad clave del observatorio con académicos, comerciantes y los líderes para tener acción con un mundo más sustentable. El observatorio de agua, Paso del Norte, Facebook Independiente, en Instituto Colabato de Limpas, con innovación, acción y resiliencia del agua para la área metropolitana Juárez de El Paso, que va a ayudar a los líderes de diferentes partes de la ciudad con un enfoque en sus campos de experiencia, que se junten y desarrollen enfoques más holísticos en coordinación. Los productos del observatorio van a ayudar a los gestores del agua y nivel federal estatal local de ambos lados de la frontera a compartir los mismos datos y recomendaciones. Casi todo el agua en Ciudad Juárez se usa para enfriar maquinaria o hidratar a los niños. Viene del subterráneo o evolución de hueco y llega a Nueva México, Texas, incluyendo El Paso, claro. De acuerdo a investigadores, más agua ha sido sacada del acuífero que es renovada. La tasa actual se va a vaciar para el 2052. Cambios en el clima, actividad económica y población nos va a llevar a mayor imbalance de oferta y demanda. La situación es insostenible en los usos de usar el acuífero de los negocios de Juárez y residentes de Juárez serán impactados porque las otras poblaciones del Paso tienen otras fuentes de agua, como agua del río Grabo. se gestionan en la presa Elefante y la planta desalinizadora más grande del mundo, Washington, que se convierte en una fuente de agua salobre, perdón, que la va a ser potable. La misión del observatorio es trabajar juntos en iniciativas para fortalecer la resiliencia del agua de Juárez y el Paso. El observatorio del agua será un esfuerzo colaborativo civil que trabaja hacia la resiliencia del agua, y va a estar trabajando interdisciplinariamente como think tank, tanque de pensamiento, enfrentando los problemas de cantidad y calidad actuales. Va a desarrollar sus actividades en el Consejo Mundial de Desarrollo, que lo va a patrocinar el Black Leadership Program, Comish Corporation, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que va a ser el cuartel del observatorio, y su visión será organizar discusión constructiva con prioridades en el manejo de recursos hídricos para promover mejores políticas públicas del agua, implementación de medidas de adaptación, cambio climático y justicia ambiental sobre el agua y su conservación en la región del Paso del Norte. Los objetivos. Primero, hacer un punto de reunión en un espacio de diálogo entre líderes comerciantes, técnicos, académicos, investigadores, autoridades, estudiantes y sociedad civil para guiar la gestión del agua y el uso sostenible con conceso en procesos inclusivos. Número dos, ser un incubador de ideas para la gestión efectiva de los recursos hídricos, ser un instrumento para la transferencia de conocimientos a técnicos y expertos del sector, así como la sociedad en general, para el mejoramiento continuo del manejo del agua. Les platico el progreso. Tuvimos hoy una base de datos con la identificación integrada de contacto e información de los interesados en asuntos de conservación en la región Paso del Norte, ambos lados de la frontera. La formalización de un NYU entre UACJ y Council Forces Development. Un organigrama del observatorio. Identificamos espacio físico de oficinas para el observatorio de agua del Instituto Fajer-Jeren de la UACJ. Y también tenemos un presupuesto del observatorio climatológico en el primer año. Estamos emocionados. La respuesta ha sido positiva del sector privado. Las maquiladoras de Juárez han sido proactivos. Los académicos, incluyendo a UTEP. Estamos trabajando con las autoridades en otros sectores para integrar ahora esa directiva que será el cuerpo regulatorio de la operación del observatorio. Ojalá vaya bien en dos meses. Casi empezará a trabajar en vida real. Gracias. Tenemos tiempo. Quisiera ceder la palabra al público o al panel sobre las presentaciones antes de seguir con la discusión de paneles. Creo que tenemos unos minutos sobrantes. ¿Hay preguntas para nuestros panelistas? Bueno, lo puedes aventar después de hablar o discusión. de una planta desalinizadora de agua en el Marte de Cortés, lado norte de Puerto Peñasco. La comunidad empresarial la apoyaba. Los académicos gritaron. Esto es colonialismo acuático. Porque es de Phoenix. Phoenix ya no tiene agua. Y tiene muchos traccionamientos. ¿Tienen puntos en esto? ¿Es un proyecto factible? ¿O creen que sea ofensivo? ¿O creen que sea ofensivo? Yo creo que el futuro en el mundo de mucha agua será el océano. En el mundo de nosotros. Mientras tengamos más energía disponible de renovables o el sol? Esta desalinización del agua marina es más factible. Tenemos buenos ejemplos. Israel es el futuro. Necesitamos hacer, tener cuidado con los proyectos, gestionar todos los aspectos ambientales y sus impactos. En mi opinión, yo creo que sería una de las alternativas preferidas futuras. Tenemos problemas de energía en cuanto podamos tener más energía barata. Estos proyectos eran más factibles. También aquí en el paso tienen uno de los mejores ejemplos de la desalinización. Nada se desperdicia por la agua saló. Se va a diferentes tratamientos para recuperar calcio. El sulfato de cloro, como dijo mi compañero, es el futuro. Pero aquí en la ciudad de El Paso es un buen ejemplo para muchos países, estados. Aquí en los Estados Unidos especialmente, hasta donde sé, muchas ciudades de los Estados Unidos, especialmente en California, usan la desalinización. Ojalá que en México tengamos la tecnología disponible pronto. Gracias. Tienes ya pronto el solar, ¿verdad? Gracias. El diseño del prototipo del solar se hizo. Tienes ya pronto un estudiante de la UASH que vive cerca de un pueblo ahí, donde ya no hay agua. La presa se está muriendo. Se está acabando. Necesitan el agua para irrigar, por ejemplo, los nogales y el consumo. En Chihuahua hay necesidad del agua. Y sabemos que la oportunidad es usar energía solar para producir gestionamiento sustentable del agua. Es la idea del prototipo para usar el agua, las sales, para un mejor mundo. Quiero agregar que yo viví en Tucson, en el proyecto central de Arizona. Y era un proyecto grande. Quizá no tan bien pensado como debiera, pero combinó un poquito de lo que decía Juan. Ahí está el agua del río Colorado, en canales abiertos. Y ahí tenemos mucha evaporación solar. Es un problema grande. ¿Y cómo resolverlo? ¿Y es el desierto? Sí, exacto. ¿Otras preguntas de las pláticas? Le aventamos el micrófono. ¿Es divertido? Gracias. Doctor Juan Carlos, sobre su prototipo, suponiendo que las pruebas salen bien, sigue a la etapa de querer escalarlo hacia la purificación de agua para las ciudades o algo así. ¿Habrá un límite superior de la cantidad de agua que el prototipo puede trabajar antes de necesitar otra fuente de purificación mecánica o algo? Ahora, en primer paso, el prototipo se diseña sin máquinas mecánicas solo. Queremos usar nada más solar. Pero pudiéramos utilizar una bomba para aumentar la capacidad del tratamiento a lo mejor. Primer paso, solo queremos usar energía solar para producir el agua y ver si esta agua puede ser potable. ¿O recargar el acuífero? Estamos en las primeras etapas. Tengo una pregunta, doctor Rocha. Dije que recorrió 100 muestras o más. Que trabajó con el laboratorio analizando. Platíquenos de los resultados preliminares. ¿Encontró glicosfato en el agua? Sí, sí. ¿Cuánta? Buena pregunta. Tenemos los resultados hace dos semanas. Y la buena noticia es que solo hallamos un área. Con niveles excedentes de la EPA y su estándar de glicofosfato 700 ppb. Solo un área. Pero entonces tomamos muestras de suelo y core. Y la cantidad será mayor en estos. Quizá en el agua se diluye. Y también, como con el doctor Hugo Gutiérrez. Chuy Hernández. Está haciendo la caracterización del agua usando isotopos. Para ver qué tan vieja es el agua. A lo mejor. La aplicación de los glifosatos. Fue en mayo y es el residuo. Así que en el siguiente muestra es para mayo para asegurarnos. Quizá los mayores niveles aún están en el agua. Pero estamos seguros, casi, que en el maíz y la tierra vamos a encontrar algo muy diferente. Solo una muestra de un área excedió los niveles. Hasta ahora, todo está entre 130 y 250 ppbs. Hasta ahora. Seguimos trabajando. No quiero decir que esperemos mayores resultados. O sea, bueno, estoy casi segura de que sí. Yo soy ingeniero. Yo me estoy recuperando como físico. Y que me gusta modelar las cosas. Sería interesante mirar que es la variabilidad temporal. El ir de agua a tierra. Esto es interesante en cuanto a resultados. De hecho, esta presentación incluí los glifosites. Hacemos muchos parámetros que medimos. Construyendo también mapas que muestran el riesgo. Identificando las áreas que pueden representar daños al humano o al ambiente. Trabajando con aniones, cationes. Balances de masas. Calidad del agua. Y el plan es proponer alternativas para tratamiento de agua. Y su uso en agricultura. ¿Alguna otra pregunta sobre lo técnico? Sí, claro. Doctor Rocha, ¿trabaja? En la provisión de los glifosatos o algo que evite esto. Trabajar con reglamentos para nada, tristemente. La intención es dar datos. Que se dan a los interesados para que tengan más y mejores decisiones en cuanto a prohibición. Porque en México, este contaminante, glifosato, no está en la lista de prioridades como contaminantes. Los niveles que usamos son los de la EPA. Queremos generar estos datos para demostrar que no deberían estar en el agua. Porque oímos que algunas gentes usan el agua para uso personal. Y se exponen al químico y otros. No estamos trabajando con regulaciones. Tenemos una pregunta de, ¿por qué el glifosato se eligió como contaminante en esta área? El glifosato. También tenemos una publicación con los niveles de pesticidas organocloritados, DDT, metoxicloriel, T, antrin, otros contaminantes que están en la lista de los sucios 12. Es el estudio que hicimos porque usan todas las cantidades de químicos. Y el glifosato es controversial, polémico, porque en México a veces dicen que lo van a prohibir. Y luego se usa. En los Estados Unidos no está prohibido, puesto que muchos productos agropecuarios son exportados de México a Estados Unidos. Pudiéramos exponernos a altos niveles de este químico. Este químico se usa porque es barato, fácil de usar y diseminar. No tiene color, tiene características que lo hacen factibles. Entonces decidamos agarrarlo porque no hay muchos estudios que muestren los niveles en los cultivos. Es un contaminante emergente. Es difícil de medir en el laboratorio, pero considerado interesante. Mi información AOL es si quieren ser parte de la demanda contra Roundup. No sé por qué escogieron mi cuenta de AOL. Gracias. Esto es para Mr. Vázquez. ¿Cómo observa el observatorio del trabajo de la SILA y la IWC cotidiana en cuanto a asuntos del agua en la frontera? Bueno, como saben, México y Estados Unidos firmaron un par de tratados. Uno en 1906 y otro en el 44. Y es el agua superficial. No hay acuerdos oficiales de compartición y uso del agua subterráneo y el agua hífero. En los últimos varias iniciativas trata de coordinar los trabajos, de compartir la información entre autoridades en el paso Juárez y las compañías gestoras del agua y estas relaciones se basan más bien en sentimientos personales, afinidades, nada oficial. Pero, cuando la gente cambia, muchas de las relaciones se pierden. En el observatorio tratamos de reconstruir estos tipos de relaciones. Otras serán formales y otras se basan en buena fe. Como en el pasado. Muchas cosas se comparten en el pasado, se compartían. Mejor conocidas. Mejor entendimiento de lo que pasaba en ambos lados de la frontera. Se compartían. Eran ejemplos de qué hacer, qué funciona y qué no. Para no. Hacer lo mismo. Queremos sentarnos en la misma mesa. con ambas agencias y decir, bueno, más allá del oficial, su coordinación y el intercambio. Vamos a trabajar aquí en el Paso del Norte, donde vivimos, tratando de integrar en la mesa ideas, programas, información, etc. Este sería el inicio, con la participación de los interesados, socios, colaboradores. Entonces, estoy seguro de que las ideas serían más brillantes a la larga. Tendríamos algo diferente ahora, algo como era en el pasado, ojalá mejor en el futuro. Muchas gracias. El Observatorio de Agua tiene una enorme visión. Entonces, qué bueno empezar con eso. Hay otras preguntas. Voy a finalizar la parte técnica y vamos a comenzar la discusión de los panelistas. Primera pregunta para los panelistas. ¿Cómo perciben la importancia de la colaboración binacional en el tratamiento de proyectos compartidos sobre manejo, conservación, calidad del agua en el área fronteriza? Bueno, yo creo que para la colaboración binacional, UTEP, WASH, está dando buen ejemplo de que podemos trabajar juntos con diferentes ideas, investigadores, expertos en diferentes áreas. Creo que esto es multidisciplinario. Los proyectos, por ejemplo, esto es de corto plazo. Si pensamos, podemos hacer proyectos de largo plazo. Necesitamos jugar, buscar apoyo no solo de las universidades. ¿Qué tal agencias gubernamentales? ¿Qué tal industria? Otras gentes involucradas, diferentes actores. Porque el agua es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Somos investigadores. Necesitamos incluir a la sociedad. Académicos, gobierno. Internacionalmente tenemos diferentes regulaciones. Con la misma idea de que necesitamos compartir el agua. Necesitamos trabajar para tener mejor calidad. Y el principal problema será la escasez. Puesto que tenemos este problema binacional, el esfuerzo binacional debe ser juntos. No vamos a encontrar la solución, quizá, en un año o en un proyecto. Pero creo que todo esto nos ayuda con el avance para beneficio mutuo. Y la colaboración. ¿Quieren agregar algo? Yo quisiera agregar algo. Una cosa que caracteriza la frontera es la simetría de los dos partes. Las leyes y regulaciones son diferentes en los países. Las autoridades tienen límites. Creo que es tiempo que la academia y la sociedad civil tomen un papel activo en la coordinación e intercambio de información. Más allá de las reglas oficiales, los límites y reglamentos, me da gusto decir que UTEP, WASH o ACJ, mucha gente en Juárez, y también en El Paso y en Juárez, comparten esto. Yo creo que tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades en todas partes aquí en El Paso o en Chihuahua. Y tenemos también las personas expertas para resolver los problemas. La manera es ponerlo en la mesa y resolverlo con los estudiantes, maestros, gobiernos e instituciones. Sí, muchas gracias. Hablaste de varias cosas, soluciones en diferentes niveles, técnicas, políticas, política, sociedad, políticas públicas. Así hablamos del agua, que es la escasez en esta región. Bueno, mencionaste un par de esto, la escasez un poquito hablaste, de la asimetría de los lados, en reglamentos. Pero de tu perspectiva, ¿cuáles son los problemas más urgentes y retos del agua en la frontera? Y cómo este esfuerzo entre las tres universidades puede ayudar a nivel técnico y también cómo podemos mirar más allá a las políticas públicas? ¿Cuáles son los grandes retos? Regulaciones, límites. Todo actor, cada persona, representando el gobierno, o instituciones, como escuelas, están tratando con la solución del mismo problema, del agua? Sigo. Sí. 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 No es fácil. No es fácil. Todos los actores y personas deben contribuir. a la solución del problema el gobierno sabe cuál pudiera ser la calidad los ciudadanos saben tienen que pagar el agua y necesitan esta todos tienen su propio su propia necesidad la necesidad de las escuelas es resolver problemas de la sociedad y las personas el gobierno debe asegurarse de que los límites sean cumplidos esta situación todos necesitamos tomar parte en el problema del agua bueno yo pienso la primera idea que tenemos que tomar de este panel es que somos dos naciones con un agua hay que averiguar alternativas que podamos producir resultados los cuales pasan a los interesados y socios de la sociedad para que sepan la situación actual porque tenemos que compartir el agua el tratado de 1944 establece muchas cosas entonces como es posible que podamos compartir los resultados si es escasa el agua del área esto es uno de los proyectos que estamos trabajando también quisiera mencionar otro proyecto de investigación que tenemos en marcha es el reuso del agua la planta tratadora el efluente puede rehusarse reutilizarse para otras actividades aparte de la irrigación la industria puede usarla disminuir el bombeo del acuífero y calar diferentes estrategias para preservar el agua compartir el agua es mejor que ambas naciones tomen acciones para reciclar reutilizar educar a la comunidad social con acciones que cuiden el agua educando a los niños por ejemplo es importante ellos son el futuro tenemos hemos trabajado con YouTube en la diseminación de los resultados cuando el doctor Willy fue a la semana de química fue a Chihuahua y mostró el problema binacional algo bueno es que los estudiantes están más conscientes de la necesidad de hacer más acciones quizá sea una semillita que estamos seguros de que si seguimos trabajando en este proyecto de colaboración a largo plazo podemos producir más alternativas para cuidar el agua creo que uno de los problemas más estresantes ahora es que mucha gente sabe que el agua algo está cambiando con el sector del agua cuando yo era niño tomábamos agua de la manguera del patio nada pasaba muy poca gente sabía de dónde venía el agua no había preocupación con el paso del año empezamos a ver a las autoridades en otras asociaciones el agua se está acabando está cambiando la calidad ahora no sé a nadie de Juárez que tome el agua de la manguera todos ahora usa agua embotellada muy cara con calidad para partes de la sociedad es un gasto fuerte podemos sentir que el agua está cambiando podemos sentir sentimos la salubridad del agua es un hecho es un hecho ahora mucha gente sabe que las cosas están cambiando la mala calidad menos disponibilidad excluye no nos da problemas mayores en el futuro es una gran preocupación para mucha gente oímos que más industrias vienen a Juárez y hacen tres preguntas tienen tierra sí mucha energía pues sí si te damos energía ¿tienes agua? y la respuesta es a la mejor dudamos si hay agua pero muy profunda que cuesta que cuesta mucho dinero sacarla subirla y tienes que invertir muchos dólares muchos dólares en tratar el agua para que tenga la calidad deseada la respuesta es sí con muchos calificativos también preguntan si tienes gente pues podemos traer gente de otros lados del país es otro problema esa gente también requiere de agua muy bien gracias lo solicito estamos hablando de tres universidades en dos países interactuando tratando de identificar resolver estos problemas tuve el placer de estar en el Reino Unido donde salimos con el voto del Brexit una de las cosas que vi suceder que se desbarataron las regulaciones la habilidad de los científicos y ingenieros que colaboraran se salió el Reino Unido de la Corte Suprema de Europa se fracturó y causó problemas regulatorios qué bueno que tenemos aquí este remiendo este resarcimiento y tenemos tres universidades en ustedes que creen como académicos cómo podemos hacer este resarcimiento o integración de las regulaciones y hacer que la sociedad piense diferente del agua es clave de lo que han estado hablando como académicos cómo podemos ayudar sobre todo cruzando la frontera si te entendí necesitamos hablar con personas diferentes culturas pero la misma cultura porque de niños íbamos a Baslec como dijo el ingeniero sabemos que podíamos beber el agua de los manantiales y sabemos que el agua es buena para nosotros la necesidad de cuidar el agua para poder compartir con otros profesores la misma situación y necesidad de compartir el conocimiento produciendo proyectos que resuelvan la calidad del agua y las necesidades de los mismos en esto el diseño del proyecto primero la persona consciente de la conservación del agua el cambio de la calidad del agua la necesidad de hacer una sociedad sostenible con recursos sustentables por eso estamos aquí de profesores tratando de hacer los proyectos para resolver los problemas de la sociedad permítanme decirles algo del punto de vista del observatorio del agua este negocio es una organización que congrega más de 200 grandes firmas industriales estas compañías todas tienen implementación de programas de conservación y afocan la sustentabilidad la rama ambiental de Estados Unidos es la FITL es la idea de un hogar que solo use 50 litros de agua FITL es así se llama la organización tienen su cuartel en oficinas centrales en Washington trabajan con compañías grandes como la Cummins esta Cummins es uno de los mayores plantas de Juárez 3 mil empleados tienen decidieron apoyar la iniciativa del observatorio del agua de la región el primer pensamiento fue donde estarán las oficinas centrales y liderazgo y los principales socios o interesados absolutamente pensaron en academia ¿por qué? por el prestigio continuidad confiable la gente confía en las universidades tienen mucho reconocimiento de la sociedad por esa razón creemos que el primer lugar de las universidades son interesados muy importantes de la iniciativa compartiendo conocimientos contactos y de alguna manera guiando la mayoría de las decisiones en base a datos y la evidencia física que es el trabajo científico de las universidades reglamentos regulaciones es un asunto difícil lo pensaba un ejemplo pudiera ser que en el 2022 trabajábamos con alimentario estatal del agua pedimos arsénico el fraduro en 1400 pozos del estado chihuahuense esta información fue solicitada por el gobierno la junta municipal querían ubicar las áreas con mayores niveles de arsénicos y floruros para implementar tecnologías de eliminación para brindar agua segura a la población es claro que la escasez y calidad del agua es uno de los mayores problemas que tenemos aquí en la frontera los reglamentos listas o no nos va a forzar a reutilizar el agua implementando tecnologías para tratarla por mi parte técnica la producción de estos datos ayuda a ubicar las áreas de riesgo implementando planes de osmosis inversa invirtiendo en tecnología que ayude a la población los límites regulatorios del fruero y arsénicos están establecidos no hay manera de moverlos con investigación podemos dar información para aclarar el problema es un ejemplo nada más gracias a todos bueno ahora ya me apoderé del micrófono y quiero ver si tienen preguntas para nuestros panelistas usted va a acachar el micrófono eso no se vale muchísimas gracias a todos tengo una pregunta pueden verlo como una provocación pero en nuestro trabajo de pensar las cosas preguntas grandes que me hago así como les hago a ustedes y a otros hablamos de doctor murillo mencionó que tenemos las mismas necesidades todos y si es cierto y también es cierto hay diferentes instituciones y estructuras que pueden tratar esas necesidades mejor que otras ciertas comunidades se pueden beneficiar más que otras quiero invitarlo a que piense en la noción de binacionalismo claro tenemos un agua creo que hay más de dos naciones aún aquí mi pregunta es la gente trabaja binacionalmente con instituciones y agencias cómo podemos expandir la noción de binacional incluyendo naciones soberanas que no son reconocidas o parcialmente lo son nuestros indígenas algunos tienen reconocimiento federal y otros no cómo planean incluirlos en esta conversación y depender de su conocimiento en particular en California el conocimiento viene de los indígenas que han cambiado cómo se manejan los incendios forestales por el conocimiento indígena cómo podemos invertir energía y cuidado en los conocimientos hasta ahora no hemos incluido en nuestras conversaciones gracias quien quiere ser el primero por muchos años yo he trabajado con la comisión de cooperación ecológica fronteriza y después por el natbank las instituciones que fueron responsables de manejar los programas 2020 y 2025 patrocinados por la EPA de Estados Unidos oficial de cooperación ambiental entre México y Estados Unidos mucha historia en este programa que claro funciona en ambos lados incluye las tribus indígenas como socios o colaboradores podemos tener un enfoque similar en todos estos problemas de manejo de agua ahora desde dos tres años los dos principales problemas generales de Frontera 25 es cambio climar y justicia ambiental cuando hablamos de la justicia ambiental de los derechos de los menos usted entiende entonces podemos seguir este enfoque que ha tenido éxito en la 2025 para las necesidades de estas personas con falta de justicia ambiental a la larga estuve en la mesa directiva de uno de estos representantes que pueden traer la mesa su conocimiento de primera mano de necesidades y propuestas y mi opinión es que en comunidades pequeñas donde hay flururo y arsénico esperan no sé quién quieren tener mejor calidad de agua no les importa si lo hace el gobierno o la universidad o un particular que le resuelve el problema las universidades yo creo pueden ayudar a resolver el problema buscándolos los prototipos que ven necesidades para eliminar el acénico del agua el siguiente paso es construir filtros de bajo costo en prototipo en el hogar los profesores me pidieron implementar ahí no esperamos que el gobierno lo patrocine o lo resuelva la gente quiere saber cómo pueden tener mejor vida mejor calidad del agua entonces entienden que la calidad del agua está causando problemas de salud la gente de Chihuahua con cáncer entienden que es el agua lo primerito es ubicar los pozos con arsénico y fluoruro y luego reducir el riesgo de estos dos químicos en el agua las universidades pueden ayudar con esto buena pregunta tenemos tiempo para una pregunta más la agricultura usa el 80% del agua aquí en el paso supongo que es igual en México crecen cultivos de exportación con mucha agua 600 galones de agua para una libra de algodón en un desierto tienen pensamientos de cómo la ciencia o la academia pueden ver una estrategia de largo plazo para que la comunidad agropecuaria tenga cultivos de menor uso de agua en un horizonte de 25 años o lo que sea completamente cierto tiene razón se consume mucho agua para la alfalfa para el ganado para la leche muchas vacas que requieren mucha comida y consumen mucha agua igual es en México 60 40 probablemente he platicado de esto con colegas y dicen no es fácil necesita haber transición entre ahora y el futuro para cambiar cultivos desde la región mientras tanto podemos aumentar la eficiencia de las técnicas irrigatorias ahora los nogales los inundan lo cual es muy ineficiente probablemente necesitamos empezar convenciendo a la gente de cambiar sus prácticas invirtiendo en mejores prácticas irrigatorias como transición al punto para poder cambiar los cultivos de alto valor pero que no usen tanta agua pudiera pasar en el futuro mientras tanto tenemos trabajo por hacer en agricultura los agricultores saben que no hay más agua hemos hablado con ellos sobre la manera correcta de irrigar vamos a diferentes cultivos un ejemplo es los menonitas piensan cambiar cultivos como el maíz y la pecana y las fresas quieren averiguar si tienen buena ganancia y usan menos agua porque si quieren usarla ya es muy escasa el agua la gestión del agua es algo que piden ayuda no tenemos que decirles ni forzarlos de que no hay agua y hay que cuidarla ahora muchos agricultores quieren soluciones diciendo cómo podemos gestionar el agua de mejor manera es bueno en vez de que los académicos investigadores les digan que no pueden usar tanta agua y que la cuiden ellos tienen una visión clara que pudieran cambiar de cultivos es triste pero es la realidad con la nuez pecana otros cultivos en el desierto es complicado el primer paso para la solución es reconocer el problema y parece que para allá va ya se nos acaba el tiempo les damos las gracias por favor a los panelistas los . . . .